Celebramos 211 años de la independencia de Colombia. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha hecho un reconocimiento especial a todas las instituciones que han aportado al mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de Barranca Bermeja. Asimismo, la Policía Nacional desde el día de ayer está lanzando el primero de los pilares de ese cambio institucional que corresponde al cambio de imagen institucional con este nuevo uniforme. Son 20 unidades a nivel de país que han sido escogidas como plan piloto para el inicio con este nuevo cambio de la identidad institucional. Son cuatro pilares donde se destaca el tema de derechos humanos, el cambio de organización interna y lo más importante, la efectividad en el servicio de policía, donde un aspecto muy importante son todas aquellas actividades y trabajo comunitario. En estos 211 años, la Policía Nacional se cambia y se transforma para servir a toda la comunidad del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!